Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? El día de ayer un hashtag Omni Guayaquil fue tendencia en Twitter y varios de ustedes comenzaron a enviarme un video de un Omni sobrevolando el Hotel Hilton en Guayaquil. De eso voy a tratar el video de hoy. Antes de comenzar con este video, varios de ustedes me preguntan que por qué en cada video siempre decimos nuestras redes sociales y invitamos a las personas a que se suscriban a mi canal de YouTube. La respuesta es porque cada video que nosotros publicamos siempre existen nuevas personas que visitan mi canal que no saben cuáles son mis redes sociales, las cuales están apareciendo aquí abajo y tampoco se han suscrito a mi canal. Es por eso que los invito para que todos ustedes me envíen diferentes casos que están circulando alrededor del mundo y se suscriban uniéndose a que luchemos contra la desinformación que existe en Internet y medios de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de un video que sucedió ayer el 26 de octubre del 2018 y es que aparentemente un Omni se vio sobre el Hotel Hilton en Guayaquil y varios comenzaron a enviármelo. Por ejemplo, diferentes tweets decían lo siguiente Omni en Guayaquil hace una hora fue filmado y visto por muchos guayacos no porque sea viernes y todo el mundo alucina, es en serio. Otro tweet también decía Miren estas imágenes un Omni en los cielos de Guayaquil y diferentes medios han publicado esta noticia como el supuesto Omni de Guayaquil. Así que para acabar con este misterio quiero decirles que este video no fue grabado el día de ayer no sucedió el día de ayer, sino que el video original fue publicado por el canal de Markolum y fue subido el 27 de marzo del 2018. Esta persona, este usuario, es una persona que se dedica a hacer videos publicitarios para redes sociales gráficas estadísticas de redes sociales, entre otras cosas es una animación en su canal dice que es una animación generada por computadora y lo más curioso de todo es que él incluso publicó un tweet diciendo lo siguiente Por si acaso el video Omni en Guayaquil no es ninguna campaña lo hice hace 6 meses pero recién se viraliza. Los medios obviamente ignoran este tipo de tweets porque la verdad no vende pero le agradecemos a Markolum y los invitamos a ustedes a que se suscriban a su canal, lo apoyen en su trabajo obviamente se ve que es una persona que tiene mucho talento así que los medios no toman en cuenta este tipo de noticias porque la verdad no vende pero para eso estamos nosotros para llevarles a ustedes la verdad detrás de cada una de estas noticias. Así que misterio terminado, era solo una animación generada por computadora que fue publicada el 27 de marzo del 2018 ni siquiera fue publicado ayer como muchos están diciendo ha pasado lo que siempre pasa alguien ve un video muy bueno lo agarra, lo toma y lo publica como algo real y le cambia la información para que todas las personas crean que se trata de algo real así que hasta aquí con el video del Omni en Guayaquil gracias a todos por su tiempo tenemos video nuevo para el día de mañana o pasado no se lo pierdan tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal de YouTube juzgan ustedes mismos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!